Me refliparé así. Recordar que tenemos que llegar hasta allá, ¿eh? ¿Hasta dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? No tanto, pero llevo tontero. Estoy marcando los escalones. Ah, ahí va, ahí. Golpe escalón. ¿Listos? ¿Listo? ¿Sí puedo te grabarías? Pero sí, yo recomendaría tener un poquito más de distancia. O subimos nosotros una más o bajar. Vale, ahí. Siempre que haya dos. ¿Estás grabando? Acción. Esto sí, va aquí ahora. Eso es. Seguir, eso es. Seguir, chicas. Eso es. Seguir. Seguir.